Durante toda la historia de la humanidad se han hallado por todo el planeta miles y cientos de miles de esqueletos de gigantes. Pero no vayan a ningún museo porque no verán ninguno. Los responsables de los museos tienen ciertas leyes y advertencias de que el tema nefelín gigante es tema prohibido. Ningún hueso de gigante, nada que tenga que ver con esqueletos de gigante, se puede tener al público. Es como el tema UFO o OVNI, extraterrestre. Para los gobiernos es tabú, dimensión siquiera. Y hay infinidad de filmaciones, testigos oculares de haber visto, de haber fotografiado, filmado OVNI, o UFO, llamado en otro lenguaje, en toda la Tierra. Esos personajes son perseguidos. Y los medios de comunicación generalmente, siempre que hablan del tema OVNI, lo hablan de una manera negativa, como fraude, estafa, inexistente, montaje, videomontaje, etc. Jamás se dará vericidad a la existencia durante toda la historia de OVNI. Porque OVNIs, gigantes, extraterrestres, durante toda la historia hay documentos, fotografías, grabados, pinturas rupestres. Siempre lo hallarán por todo el planeta relacionado con gigantes, con extraterrestres, con OVNI. No hace falta nada más que ver las piedras de ICA y ya se verán gigantes, aureos, extraterrestres, aparatos voladores, telescopios, etc. Y esas piedras están grabadas y por el medio radiocarbono 14 se ha comprobado que tienen más de 4.000 años. Lo mismo que cuando, que no permitirán ya nunca más seccionar el hueso de un saúlio y verán que dentro hay carne fresca todavía. Y intentar analizarlo, como han hecho varios valientes arqueólogos y arqueólogas, y ver que solo tienen 4.000 años. Nada de 4.000 millones de años, como dice la arqueología. 4.000 años, 4.500 como máximo. Ni un día menos. O más. En resumidas cuentas, la humanidad ha vivido hasta el momento un engaño, un fraude, una mentira. Y es muy espantoso. Muy espantoso porque no es cuestión de que incubran ciertos descubrimientos por intereses personales de organizaciones que hacen fortunas. No por nada muchas organizaciones encabezadas por Vaticano y demás satanistas o cultistas, no por nada gratuitamente protegen y esconden el tema extraterrestres gigantes. Sino que son estas organizaciones protegidas por extraterrestres y las hacen multimillonarios. Pero tienen que obedecer ciegamente las directrices de los extraterrestres. Si no obedecen, sencillamente son eliminadas. En todos los campos, tanto en la política, noblezas, como actores de Hollywood, cantantes, actores de rock, banqueros, etc. Cualquier organización dirigida por extraterrestres, iluminatis, como representantes o satanistas vaticanos, tienen que obedecer como las noblezas puestas por el Vaticano. Y si no obedecen o no quieren más la aliación con Vaticano y sus satanistas y papas, sencillamente el mismo Vaticano las deshace. O sea, es una organización casi perfecta en toda la Tierra. Y tocando el tema de los gigantes, bueno, fíjense un detalle, porque claro, la gente generalmente se le ha enseñado a ver todo esto como fraude negativo. Por eso, cuando hay aventureros y hombres, incluso arqueólogos que dicen, no señor, hemos hecho esta afirmación, esta fotografía, intentan desacreditarlos. O sea, la conspiración es desacreditar cualquier prueba evidente o no permitir que se haga pública, como en mi caso, evidentes de la existencia extraterrestre y de gigantes. Y de eso tengo yo años de experiencia. Pero lo conseguiré. Miren un detalle, claro, la gente, digo, no conoce la Sagrada Escritura, el libro más antiguo de la historia, es la Biblia, la Sagrada Escritura griega, salamea, cristiana. Pero la Biblia ya en un mismo principio, en el Génesis, en el capítulo 6, versículo 4, es un detalle que la gente desconoce. La gente le han hecho católico a base de hogueras y matanzas. Y no tiene que ver el catolicismo con la Biblia, con Jesucristo, con el Evangelio, nada de nada. Con la reina de los cielos cananea, con los baales, con los asesinatos de niños, violaciones, etc., guerras santas, cruzadas, o sea, con la Biblia nada, ninguna relación, de nada. Pero la Biblia, en el capítulo 6, versículo 4, dice este texto, que los hijos del Dios verdadero vieron a las mujeres de la tierra y bajaron a la tierra, o sea, al planeta. Y aquí cogieron varias mujeres cada uno. Y entonces dice que estaban ya los nefelín aquí, los gigantes. Bueno, es un detalle que la gente no para pensar. A la tierra no bajaron 4 o 5 hijos del Dios verdadero, de las estrellas, dicen. Bajaron millones, millones, y han ido bajando, viniendo la última tanda de extraterrestres, fue en el año 1908, en la Tunguska de Siberia. Bueno, han venido millones, y cada uno de esos millones de seres de las estrellas tenían varias mujeres cada uno. Fíjense un detalle, en la Biblia dice que Salomón, un rey de Israel, tenía el solo mil mujeres. Es clásico y típico en los reyes árabes, y en mucha gente, tener muchas mujeres. Pero ellos tenían muchas cada uno. Ahora, la pregunta en cuestiones de dónde sacaron cada uno tantas mujeres, tenía que haber en la tierra cientos de millones de mujeres. Pero se habla en el Génesis, escrito por Moisés, en el monte Sinai, bueno, en la tierra en ese tiempo, antes del diluvio, había una zona solo cerca del Edén, y había algunos miles de habitantes. ¿Y los millones de mujeres de dónde han salido? Pero cada uno tenía muchas, no dice cuántas. Posiblemente cada uno tuviera, o como Salomón, mil mujeres. ¿De dónde sacaron cientos o miles de millones de mujeres? Y yo lo he dicho en otros vídeos, del presente, es un poco insólito, el viaje a la barrera del tiempo, a través del tiempo. Hoy se está tratando de crear, y ya casi lo han conseguido, una máquina para pasar la barrera del tiempo. Incluso se dice que ya han creado, hace tiempo, máquinas para pasar a Marte, en una transferencia, no con aviones, ni con raquetes, ni nada de esas, ni con viajes espaciales, perdón, sino una maquinaria para pasar a través del espacio, en un instante de tiempo, a Marte, a otro planeta o la Luna, y a través del tiempo, al pasado o al futuro. Ya se dice que ya lo consiguió con tecnología extraterrestre, la NASA y el gobierno norteamericano. Ya en 1943, ya de un experimento, Filadelfia, también ayudado por extraterrestres, tecnología, un experimento con el destructor norteamericano, el Drille, ya hicieron una prueba, y surtió. El destructor, el Drille fue del puerto de Filadelfia al puerto de Norfolk, transferido, invisible, desintegrado, vuelto a reactivar, y vuelta, de vuelta, de Norfolk a Filadelfia, donde los marines desaparecieron, algunos fueron quemados, se disolvieron, porque no estaban preparados para ese experimento Filadelfia. Entonces, las mujeres, estos seres de las estrellas, tienen la facultad y la inteligencia y el poder de pasar a través del tiempo, porque no son de la Tierra. Ellos, en su espacio, en su dimensión, no tienen tiempo. El tiempo fue creado por Dios, en la Tierra, la Luna, el Sol, las vueltas de rotación de la Tierra sobre su eje, y sobre traslación alrededor del Sol. Pero ellos no están en la Tierra, y no se rigen por leyes de la Tierra, sino, en su dimensión, no hay tiempo. No existe pasado, no existe futuro. Es un eterno presente constante. Por ello, pueden pasar, y han pasado continuamente en la barrera del tiempo, y han cogido mujeres del presente. Millones, de hecho, cada año, desaparecen 10 millones de mujeres, niños y niñas, que no vuelven a aparecer. Y curiosamente, los medios dicen poco o nada de la desaparición anual de 10 millones de personas. Y lo he dicho yo, el único que he dicho, estas mujeres, estos niños y niñas, son pasados al pasado. Allí, son utilizadas, estas mujeres, tienen gigantes, y los niños, en muchos casos, sacrificados, eliminados, en sacrificio, a los seres de las estrellas. Bueno, ya les he contado muchos relatos, los gigantes, para acabar con esa creación de gigantes y saurios, en todo el planeta, se tuvo que paralizar todo con un diluvio, ahogándolo a la mayoría. Algunos, los metieron rápidamente, gigantes y mujeres, y algunos padres, de los gigantes, en rocas artificiales. Y, fueron, la tierra inundada, por un año, todo el planeta de agua. Salvo Noé, los animales, su familia, ocho personas, y un arca, con animales, que quedó, y todavía está el arca de Noé, en el Ararat, a 4.300 metros de altura, en el monte Ararat, en Turquía. Es todo, muy complejo, para la gente, que no, tiene conocimiento, explicarle esto, es interesante, y muy, y lo sacaría, a la luz pública. Los gigantes, de toda la vida, han estado controlados, por los extraterrestres, las rocas, con monasterios, y conventos, y ermitas, siempre, siempre, en los lugares, arqueológicos, obsérvenlo, y siempre, en el medio, en las cuevas, en donde están las rocas, siempre la ermita, y el monasterio, siempre, relacionado, con estas piedras, con gigantes, y para qué, la gente no se ha dado cuenta, lo ha visto como normal, pero no se han pensado, que pinta aquí, un monasterio, de curas, pedófilos, y mujeres, monjas, al lado de un lugar, arqueológico, antiguo, de piedras, rocas, que se le ha rendido, hasta el día de culto, y sacrificios de niños, para qué se cree, que crean los monasterios, para hacer rituales satánicos, sacrificios de niños, durante toda la vida, cada vez que se ha abierto un monasterio, aparecen miles, cientos y cientos de niños, degollados, como el último, en Irlanda, 800 niños, en España, cuando se hablan todos, la mitad o más, de los niños de esa presión, en España, aparecerán allí, en fosas comunes, el gobierno norteamericano, tiene relación, y contacto, con extraterrestres, y se engañaron, los extraterrestres, lo engañaron, le dijeron, que iban a dar tecnología, para ayudar al gobierno norteamericano, al mundo entero, y que los iban a ayudar, para hacer de Norteamérica, una potencia mundial, una policía mundial, para controlar el mundo, etcétera, etcétera, y le iban a dar tecnología, muy avanzada, para que pudieran, contener, y proteger a Norteamérica, del mundo entero, exterior, y de cualquier guerra, les engañaron, efectivamente, le dieron tecnología, pero no para proteger a Norteamérica, ni a nadie, para utilizar a Norteamérica, como utilizaron a Hitler, como utilizaron a los faraones, a los césares, como utilizaron, las 50.000 religiones, que han creado ellos, como han utilizado los satanistas, como utilizan al Vaticano, los utilizan, para su propio provecho, para proteger, sus gigantes, sus rocas, sus mujeres, y para, conseguir, de la humanidad, los niños, y las mujeres, hasta el día de hoy, se siguen desapareciendo, 10 millones de mujeres, que van al pasado, están en el pasado, antes del diluvio, las están utilizando, creando más gigantes, y cuando viene el diluvio, antes las meten en rocas, quiere decir, es muy complejo, es muy complejo entenderlo, pero todas esas mujeres, desaparecidas en estos últimos años, están desaparecidas, en la misma región, dentro de rocas, por eso, hay una prohibición, terminantemente, en que yo hablo, en los medios de comunicación, y saque los gigantes, y las rocas, porque eso desbarata, el entero sistema de cosas, y revelo, la existencia, la manipulación, y el control extraterrestre, sobre las naciones, el arca de la alianza, será el punto de partida, sacaré los gigantes rocas, la cueva de él, con la mesa de Salomón, un robot, que hay, que protege la mesa, la mesa de Salomón, es un cronovesor, y en él, se verá todo, y yo digo, se verá en imágenes, no imágenes de cine, creado como un Hollywood, imágenes reales, de lo que sucedió en el pasado, en toda la historia, y lo que sucederá en el futuro, con la humanidad, aquí hay guerrilleros, y guerrilleras de Alberto Nalosa, estamos creando, y hemos creado, una leyenda, una guerrilla internacional, y esta guerrilla, ella es imparable, ya es temida, porque ni políticos, ni ciencias, ni alcohólogos menos, ni Vaticano menos todavía, ni otras religiones menos, no van a cambiar el mundo, ellos están destruyendo el mundo, todos estos instrumentos, el arca de la alianza, que es el contacto de Dios con la humanidad, como la cueva de Hércules, y la mesa de Salomón, que es la forma de ver, toda la historia real, y verdadera del pasado, y lo que va a ser en el futuro, y la nave de Salomón, todo esto será espectacular sacarlo, incluido, la nave extraterrestre de la luna, de la polo 20, que traerá a la tierra, los miles y miles de personas, desaparecidas en la Bermuda, los cuatro aviones del avión de las Torres Gemelas, los que vivían en las Torres Gemelas, que fueron transferidos a Marte, en un instante de tiempo, y los aviones de Malasia, todo vendrá a la tierra, al centro del PAC de Nueva York, para que todo junto, la humanidad, vea el fin, y el juicio final, contra los que han machacado, y manipulado, a la humanidad, los extraterrestres, y los gigantes dentro de la roca, guerrilleros y guerrilleras de verdaderoza, ánimo, que estamos ya, en las mismas puertas, del cambio mundial, un fuerte abrazo a todos, y a por ellos, que son pocos y cobardes, y los angust y cobardes, y cobardes, ¡esejamos! ¡sejamos! ¡sejamos! ¡Gracias!